El tiro con arco colombiano se ha convertido en un punto de referencia para los países de Latinoamérica. Tanto en el arco compuesto como el recurvo, el desarrollo deportivo de los nuestros ha llevado a que muchos deportistas de Sudamérica se vengan a entrenar al lado de nuestros arqueros, como es el caso del chileno Ricardo Soto. Él se ganó el derecho de estar en los próximos Juegos Olímpicos por el país austral. Con apenas 16 años, Ricardo Soto dio la sorpresa en el tiro con arco chileno al quedarse con el boleto en su país para los Juegos Olímpicos. Este año partí yendo al ranking mundial de Guatemala, donde conseguí cuatro medallas de oro, después Arizona, que conseguí una medalla de bronce, después estuve en la Copa del Mundo, que fue acá en Medellín, que llegué hasta un 16 llavo y después estuve en Turquía. Recorrido que confirmó en el Clasificatorio Nacional de Chile, donde se quedó con el cupo que había conseguido Guillermo Aguilar. Pero por reglamentos, ese cupo se iba a disputar dentro de Chile entre los seis mejores arqueros. Y yo salí victorioso. Él y su cuerpo técnico ahora tienen la Olimpiada entre Ceja y Ceja y por eso se preparan en Medellín. En este año, él disparó un récord nacional en adultos. Espero que los resultados sean cerca de esta marca. Ricardo Soto estará en la ciudad hasta el próximo domingo, aprovechando el clima para ajustar su mira de cara a la primera Olimpiada.